Listo, mándalo Vamos a empezar el calentamiento Cambia, enorme Gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ya da de cuánto? ¿De 3 o de 1? Dale de 1, vamos a ver cómo hago A ver A ver, vamos a ver qué tal Qué tal a cambiar las estrategias No, no está ¿Estoy escuchando la música o estás con tu música? Estoy escuchando tu música ¿El Discord es para encontrar también a gente que está aficionada a otro lugar? ¿O yo tengo que buscar crear ese para agregar a mis amigos? Tiene varias funciones O sea, el Discord Puedes crearlo como un espacio privado y un espacio público Cuando es público Lo puedes buscar en el mismo Discord Una comunidad específica Lo vas a ver Ah, ya En este Discord ¿Cómo va a buscar a gente de Minecraft? Ah, tienes que poner Minecraft Y te van a votar este Discord públicos de Minecraft Ah, no Pero si quieres este, no sé No encuentras uno Porque ahí puedes Puedes votarte un servidor en En un idioma En un idioma En un idioma que no es Tienes que buscar uno en español O el idioma que tú quieres Y ahí tienes que buscar sí o sí en internet Por otros medios Este, Discord En YouTube, ¿no? Que pongan Discord en tu idioma O sea, lo vas a ver O sea, lo vas a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Chaman! Me alcanzaram Yo no tenian nada Tenía una ñisca ¿Sí? No me fijé Estaba esquivando los misiles Pero a ti te cae cuando te acercas Porque yo te lanzo cuando tú estás cerca Sí Sí, por eso Ahí pierdo esto AP-1, ¿no? Uno, dale, uno Ah, espera, espera, espera No salí, estaba ahí Y ahora sí Ah, mucha coigana Así puedes ir buscando un disco referente a algo que te guste Por ejemplo, el de Battlefront Yo lo he tenido que buscar Escucha, me ha tomado tiempo encontrar uno Porque no había Había bastantes, pero en inglés, por ejemplo Y no he encontrado Tuve que, ¿sabes dónde? Lo encontré buscando en Twitch Y en YouTube Por ahí puedes empezar Por ejemplo, tenga algún favorito que le gusta jugar en Minecraft Y ya tiene un Discord Y ya tiene un Discord Puedes buscar ese Discord Y hay que integrar Y incluirte ahí ¿Cómo se empieza en español? Porque supuestamente has visto el en vivo que hace Las transmisiones que hace Obviamente está en español, ¿no? Por eso te digo Tienes que revisar también Las transmisiones que hace La persona que está jugando ¿Mangas? No No y 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 un equipo de sonido para que se escuche más fuerte te lo pones ahí a los costados o atrás bacán se escucha los efectos especiales y 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 te siguen más te siguen más tiempo los misiles si es que creo que porque está cargado mi bola esa está cargado y a pesar que lo bajo pero no puedo entonces tengo que transformarme en robo para quitarle todo eso no me tienes que ahí ahí ya tienes que aprender a frenarle por eso tienes que con eso y ahí aprenderías a ir a flotar y 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